Siguen los ataques contra el patrimonio municipal, principalmente en el área de alumbrado público, donde por el momento de enero a la fecha suman ya 500 mil pesos en pérdidas. Seguimos siendo objeto de sabotaje, en un área de unos 300 metros de la carretera transísmica se quedó a oscuras, señaló Enrique Villegas García, director de alumbrado público. El funcionario informó que en cada uno de los 11 postes que fueron atacados, les cortaron el cableado que suministra la energía, siendo por ello que dejaron de funcionar las luminarias desde la entrada a la ciudad hasta el puente Joroba. Villegas García denunció que incluso en un poste próximo a la Plaza de las Culturas, trabajadores municipales localizaron una de las llamadas maneas, que son las cuerdas que usan para subirlos, mismas que fueron abandonadas en ese sector. Por el momento no se han implementado formalmente operativos para identificar a los responsables y abatir este delito, sin embargo, las corporaciones de seguridad permanecen en alerta ante el repunte de estos ilícitos. Imagen del Golfo, Luis Alberto Ponce